¿Está rico? ¿Qué tal el tamala? A ver, ahí hay que compartirle al coqui, pues. ¿Frio? ¿Frio? Ahí, ahí, ahí. ¿Frio? Buena, buenas. ¿Cómo habrá amanecido ese cuerpito? Adolorido, seguro, cansadito, ¿ah? Aquí les traigo su guinda de cortes. Decía que se olvidaron anoche. ¿Qué tal? ¿Cómo empezamos, ah? Charito, ¿estuviste en el Hotel Cielo? Acá pues los tortolitos, el del palito y la señora, uh, estaban en otra. Ni siquiera me recibieron mi guinda de cortesía. Se metieron al cuarto como locos, desesperados estaban. Qué bonito es escuchar el amor en su estado más salvaje. Bueno, ya basta, basta. Y como ya me di cuenta que ustedes van a ser clientes frecuentes en el hotel, por eso les traje aquí su guinda de cortesía. Para que vean que el Hotel Cielo valora su preferencia. Oiga, más bien este lo felicito, ¿ah? Qué bien que se decidió por la señora. Porque la otra mujercita, Dios mío, esa mujer no tenía vida. Y bien malagradecida. En cambio aquí la señora al menos me dio su chifoncito. ¿Cómo? Por cierto, ¿ah? Bien rico tu queque. Digo, tu chifón. Pero... Bueno, a ti ni te pregunto porque tú habrás probado el chifón de la señora. Ya, 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 por suficientes. Retírese, retírese. Está bien, ya, ya me voy, ya me voy. Pero para la próxima, por favor, un poquito más de respeto para los otros jueces. Es que ustedes no saben, ¿ah? Entraron al cuarto y eso parecía un terremoto. ¡No! ¿Qué? Todos los cuartos se quejaron. Un escándalo, ¿ah? Mira quién vino. Cruz Roja, policía, serenazgo. Un escándalo. Felizmente que yo cuidé su privacidad. Sí, gracias por la discreción. ¡Fue suficiente! Ahí sigo la explicación. ¿Cuál explicación, Juelce? Está clarísimo. Simplemente la Charo se cansó de arañar paredes y le fue por todo. Así que la Charo y el coque se lograron. No, no, vieja, no. Así de rápido, no. ¡No! ¡Yo lo mato! ¡Ey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Hija, yo te aconsejé que tomara las riendas de tu vida, pero jamás imaginé que fueras tan veloz. Por cierto, aquí les voy a entregar esa tarjetita de descuento para su próxima visita. Y ya saben, ¿ah? El eslogan. Hotel El Cielo, privacidad y discreción en el mejor telo. Y para que vean que soy bueno, no les voy a cobrar la cama que rompieron anoche. Bueno, bueno, aquí les dejo su guindita de cortesía. ¡Uy, Dios mío! Ya se me hizo tarde. Besos, familia. Que les vaya bien. Chau, chau. Suerte. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a romper? No van a creer todo lo que ese sujeto acaba de decir. ¿Vas a negar que te fuiste al telo con el coqui? No, Joel. No lo voy a negar.